Ante la crisis de agua en muchas partes del país, surgen una serie de alternativas que podrían solucionar en alguna medida esta problemática. Los pozos de agua se están convirtiendo en la salida ante esta severa crisis del vital líquido. ¿Pero qué se necesita y cuánto cuesta hacer un pozo? Sí, hay bastante gente que está buscando las alternativas para poder sostenerse, ya que estamos entrando en una etapa muy fuerte de razonamientos de agua y el agua no tenemos en la capital. Normalmente para hacer un pozo perforado va dependiendo de la distancia de perforación. Esto se basa en pie. El pie perforado normalmente anda en 1.000, 1.200 lempiras. Dentro de esto, la perforación se hace con el objetivo de encontrar agua. Una vez que se encuentra el agua, se hace el encamisado, la elaboración del filtro de arena, filtro de tierra, el filtro que se quiera utilizar. Después de hacer este filtro, uno procede a hacer la instalación hidráulica, que es donde ya va a montar el equipo, el equipo de bombeo. Este equipo de bombeo va sumando con su panel, sistemas de control. Todo eso es para hacer un pozo, un pozo perforado. Alrededor de un pozo en Quinte Busigalpa anda en 300, 450 a pie. Anda en un costo, por dar una cifra, de unos 850.000 lempiras. Si bien para hacer un pozo se necesita un estudio previo de los expertos, encontrar el vital líquido es cada vez más complejo y costoso. En Tegucigalpa y Comayagüela, según registro del SANA-A, hay 335 pozos. Sin embargo, la cifra podría ser superior. Para el Colegio de Ingenieros Civiles, hay muchos factores que deben considerarse al querer perforar la tierra. Lo que es el pozo de agua lleva muchos componentes. Recuerde que necesitamos, no todos los terrenos, no cualquier lugar. Usted puede decir, voy a abrir un pozo y ahí va a haber agua. Son estudios especializados, lo que se tiene que hacer en cada institución, en cada situación, perdón, y depende de la profundidad al que esté el nivel freático. Para los expertos, lo recomendable es hacer un estudio previo para definir un punto exacto para poder encontrar el agua. Como que yo quiera hacer un pozo en mi casa y solo tengo el pasillo, eso no es certero. Se necesita buscar mediante un estudio. Hay estudios que se utilizaban antes, no sé si tienen una idea de las varitas, unas varitas de bronce, donde se cerraban las varitas, ahí encontrábamos agua. Ahora, con la tecnología, pues, se busca pulsaciones magnéticas, humedades, hay un montón de cosas que determina un aparato para poder decir el punto exacto donde está un pozo. Normalmente, aquí en Tegucigalpa, unos 450 metros. ¿Equivale cuánto más o menos al metro? No, 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 nadie tiene la certeza. El agua potable, se dice agua potable cuando existe un tratamiento. Se dice que es agua para uso cuando realmente no tiene ningún tipo de bacterias, algo que dañe al ser humano. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino.